¡Bienvenido a Umbrella! África, siglo XIX El explorador Henry Travis, que ha viajado por todo el continente africano, termina su libro, Natural History Conspectus. En él, narra cómo conoció a la misteriosa tribu Endipaya de Resident Evil 5, y cómo ésta le mostró un lugar sagrado llamado el Jardín del Sol, donde la tribu llevaba a cabo un extraño ritual para decidir quién sería su nuevo libro. En él, los candidatos debían consumir la extraña planta conocida como Ascensión al Sol, extremadamente venenosa, pero si la persona sobrevivía a la toxina, era nombrado nuevo líder de la tribu. Henry, que era uno de los siete hijos y herederos de la compañía Travis Trading, más tarde conocida como Tracel, murió. Pero la información sobre la planta y la tribu quedó plasmada en sus libros, y acabó cayendo en manos de un hombre llamado Oswell E. Spencer, que junto a sus panas Edward Ashford y James Marcus, decidieron ir hasta África para encontrar dicha planta, en cuyo interior descubrieron un virus al que bautizaron como virus progenitor. Un virus capaz de reestructurar el ADN de cualquier organismo y potenciar su resistencia y su fuerza. A su vuelta a los Estados Unidos, Spencer erigió una enorme mansión para sus investigaciones en las montañas Herkley, junto a Raccoon City, y acabó empleando a Lisa Trevor, la hija del arquitecto, para sus macabros experimentos. En 1968, los tres fundan la Corporación Umbrella, como una compañía farmacéutica encubierta, que les serviría para conseguir los recursos, el dinero y la tapadera perfecta para ocultar las investigaciones del virus progenitor. Ashford falleció tras infectarse accidentalmente con el virus, pero Oswell continuó con el proyecto W. Tan solo los sujetos Albert y Alex Wesker sobrevivieron. Albert creció y acabó trabajando para Umbrella junto con William Berkin, bajo la supervisión del mismísimo James Marcus, que desarrolló el virus T, al combinar el virus progenitor con el ADN de sanguijuelas. En solitario, el hijo de Edward Ashford, Alexander, retomó un proyecto conocido como Verónica, del cual surgieron dos gemelos creados de forma artificial, Alexia y Alfred, dos niños brillantes. Alexia comenzó a realizar investigaciones para Umbrella, descubriendo así una versión del virus T más poderosa, al combinar el ADN de una hormiga reina y el virus T, y al que denominó el T Verónica. Alexia se inyectó dicho virus y se indujo a un sueño criogénico, para despertar tan solo cuando éste hubiera madurado. Mientras tanto, Oswell Spencer ordenó a Albert Wesker y a Birkin acabar con la vida de Marcus. Más tarde, William Birkin descubre el virus G y Wesker acaba siendo el líder de la unidad de STARS, de la policía de Raccoon City. Pero lo que nadie sabía es que James Marcus resucitaría gracias al poder de las sanguijuelas. Sediento de venganza, fue Marcus quien liberó el virus T en los laboratorios de la mansión Spencer, lo que acabó provocando el caos y la liberación de los experimentos en las montañas Arklay. Es entonces cuando llegamos a... Resident Evil Zero. El 23 de julio de 1998, el equipo Bravo de los STARS es enviado en helicóptero a las montañas Arklay, para investigar los asesinatos que están teniendo lugar. Pero el helicóptero se fue a la puta. Y como en toda buena película de terror, todos deciden que lo mejor es separarse para investigar. La novata del grupo, Rebecca Chambers, entra en un tren que fue atacado por sanguijuelas y está lleno de gente que ha sido violada por las sanguijuelas. Todos menos un condenado a muerte llamado Billy Cohen, con el que decide unir fuerzas para salir de esta. Tratarán de resolver la tensión sexual que hay entre ambos mientras sobreviven a toda clase de bichos que intentarán matarlos y que mataremos como siempre a bala. El resto de miembros del equipo Bravo son bastante inútiles y mueren miserablemente. Todos menos Enrico, que es el puto amo. Rebecca y Billy logran dar con el causante de todo esto, James Marcus, que al morir se fusionó con una sanguijuela reina. El caso es que ahora Marcus ha rejuvenecido y planea vengarse de Ambrela escupiendo sanguijuelas y transformándose en un hentai de tentáculos. Pero Billy y Rebecca lo cosen a balazos hasta matarle. Lo revientan y este dice Lo vuelven a reventar, lo debilitan con el poder del sol y lo cosen a balazos hasta que mueren. Ni forma final ni hostias. Por algún motivo todo explota, pero logran huir. Billy acaba en la friendzone y despidiéndose de Rebecca, a quien no se le ocurre mejor idea que refugiarse en la mansión Spencer. Es aquí cuando comienza... Resident Evil El equipo alfa llega para socorrer al equipo bravo de Resident Evil 0, pero son atacados por los Cerberus. El piloto del helicóptero, una rata llamada Brad Vickers, deja tirados a todos sus compañeros, por lo que estos corren por sus vidas hasta refugiarse en la mansión Spencer, donde también está Rebecca. Jill Valentine, Barry Barton, Albert Wesker y Chris Redfield tienen también la genial idea de separarse para investigar la mansión. Una mansión que está llena de mierda hasta arriba. No solo hay zombies, sino arañas gigantes, serpientes gigantes, tiburones, zombies asesinos, plantas asesinas, tortugas, ninjas asesinas y, cómo no, Lisa Trevor. Así que mientras intentamos no cagarnos encima y salir de allí vivos, acabamos encontrando a Rebecca Chambers, así como información sobre el virus T y que Wesker estuvo en Umbrella. Finalmente, cuando Wesker se enfrenta a nosotros y dice ¡Ja, ja, vais a morir! Un tyrant lo mata. Aunque luego, como en todo buen anime, resulta que no está muerto porque se tomó un suero de Berkin que lo resucita y hace que esté más mamadísimo que nunca. Es así como Wesker logra escapar de la mansión, robar información a Umbrella y desvincularse de la organización. Mientras tanto, el resto del equipo se enfrentan al tyrant, el arma biológica definitiva de Umbrella. Lo matan a puros misilazos. Todo vuelve a explotar, pero logran huir en helicóptero. Nadie nunca los creyó y Chris se fue a Europa a unas instalaciones de Umbrella. Sin embargo, William Berkin trata de traicionar a Umbrella vendiendo al ejército el virus G que desarrolló. Pero Umbrella se entera e intenta recuperar las muestras matando a Berkin. Desesperado, el científico se infecta con el virus para convertirse en un monstruo y acabar con sus asesinos. Pero las muestras acaban filtrándose al alcantarillado desde el laboratorio subterráneo, infectando a las ratas, que acaban contagiando a todos los habitantes de Raccoon City, donde está Jill, y desatando la infección zombie sobre toda la ciudad. Pero aquí llegan los refuerzos llamados Claire Bebesita Redfield, la hermana de Chris, y Leon Sabroso Kennedy. Aquí ya ha dado comienzo... Resident Evil 3 Donde Jill es perseguida por el monstruo más letal que Umbrella ha creado hasta la fecha y que es enviado desde París. Me besis. Cuyo cometido es matar a los supervivientes de Resident Evil 1 para que nunca se sepa lo que había en la mansión Spencer. Así que Nemesis coge y mata a la sucia rata traidora de Brad Vickers y logra herir a Jill e infectarla con el virus T. Jill queda fuera de combate mientras su pana Carlos Oliveira tratará de buscar una cura para salvarla. Es entonces cuando comienza... Resident Evil 2 Donde Claire y Leon salvan a Sherry, la hija de William Birkin, y que posee una muestra del virus G que la niña oculta en un collar. Muestra que debe recuperar el Tyrant Mr. X para Umbrella, al igual que deberán enfrentarse al padre de la pequeña, ahora convertido en monstruo. Mientras tanto, Jill logra recuperarse justo a tiempo para reventar a Nemesis en Milpera. Leon hace lo mismo con Mr. X, no sin antes darle un besito a Aida Wong, que lo abandona y le rompe su corazoncito. Y Claire acaba con William Birkin de una vez por todas. Los tres se largan justo a tiempo antes de que de nuevo explote todo por los aires gracias a una bomba lanzada por el gobierno para acabar con la infección de Raccoon City. Claire se va a Europa para buscar a Chris, su hermano, al igual que Jill para acabar con Umbrella. Leon da en adopción a Sherry al gobierno de los Estados Unidos, al tiempo que decide trabajar para ellos. Es entonces cuando tienen lugar los eventos de Resident Evil Código Verónica, donde Claire se infiltra en un laboratorio secreto de Umbrella en París y acaba presa por la corporación en la isla de Roquefort. Aquí regresan dos personajes, Alexia Ashford, la nieta criogenizada de Edward Ashford, que se chutó el virus de Verónica y que por fin despierta después de 15 años, y Wesker, que regresa para buscar muestras de este mismo virus. Leon le dice a Chris que su hermana está en peligro y éste aparece para rescatar a su querida hermanita. Así que Alexia se tiró 15 años durmiendo para nada porque llega Chris fucking Redfield y la revienta a ella y a su hermano en todas sus formas, no sin antes descubrir que Albert Wesker sigue vivo. Y sí, lo habéis adivinado, Chris y Claire huyen antes de que todo explote porque todo termina en esta saga explotando. Chris se separa de Claire y aún a fuerzas con Jill para tratar de acabar con Umbrella de una vez por todas en una base secreta rusa. Ambos se enfrentan al Talos, el ser más poderoso y definitivo creado por Umbrella. Lo matan igualmente. Finalmente Umbrella es pillada con las manos en la masa y se la culpa por todo lo que ocurrió en Raccoon City, a la par que el FBI y el gobierno ruso inician la búsqueda del último fundador de la compañía vivo, Oswell Spencer, aunque Wesker sigue vivo y aún anda suelto. Ahora sí, es cuando comienza... Resident Evil 4 ¿Pero qué hace ese tío en mitad de la...? ¡Detrás de ti, imbécil! Un auténtico macho mamadísimo hasta luego llamado Leon Sabroso Kennedy con una misión imposible dejar de ser tan atractivo pero la hija del presidente de los Estados Unidos ha sido secuestrada por una secta satánica de monjes rusos, españoles, calvos, terroristas. Viajaremos hasta un pueblo de España llamado No Tengo Ni P*** Idea donde los habitantes han sido infectados por un parásito que les hace sentirse atraídos por Leon. Detrás de ti, papito, agarren ese culo. Aunque no tiene que ver con que pese a ser españoles no sepan hablar español ¡Lárgate, cabrón! Pero no te reirás tanto cuando se te acabe la munición y aparezca el tío de la motosierra para que te cagues encima. Aunque ese será el último de los problemas de Leon cuando descubra que estás solo que le han robado su chaqueta y que ahora él también tiene el parásito. Pero Leon no está solo porque lo ayudarán su novia española, Luisito ¡Guau! Es una mezcla de sabores impresionantes adentro de mi boca y el buhonero ¡Welcome! Un vendedor ambulante inmortal al que podremos comprar armas de destrucción masiva hasta un p*** lanzacohetes para matar a la hija del presidente. Pero Kratos ¡Ole tengo pica gota! es el alcalde del pueblo y tiene otros planes para Leon aunque una admiradora secreta lo ayuda a escapar del terrible caldo. ¡Ocho tubales! Y deberá luchar contra monstruos marinos gigantes perros con tentáculos puzzles absurdos y más rusos. Pero lo que no sabía Leon es que su mayor enemigo era ella. ¡Leon! Te haré la vida imposible. La hija del presidente que se morirá sola si no le prestamos constantemente atención. Todo el mundo quiere secuestrarla una y otra y otra vez más. Hasta el buhonero quiere secuestrarla. ¡Welcome! para ver los secretos que esconde debajo de esa falda. ¡Ajame Leon! Leon conoce al mago oscuro. ¡Mago oscuro! El líder de los calvos rusos les cuenta sus planes y que Ashley y Leon pronto serán sus esclavas y nos deja escapar. Kratos se enfrenta a Leon por última vez con su forma final. Pero Leon se transforma en Super Saiyan y le revienta la cabeza. El ojo de Kratos resulta ser la llave de un castillo. ¿Pensabas que el juego se había terminado ya? Pues aún te queda un castillo y una isla. El dueño del castillo es McCauley Culkin y el juego entonces se convierte en solo en Casa 4 donde tendremos que evitar todas las trampas que Napoleón Bonaparte nos ha dejado hasta encontrarle en un castillo lleno de montañas rusas y lava con el mismo diseño de niveles que Dark Souls 2. Además tendremos que jugar como Ashley y resolver más puzles para que luego la secuestren otra vez. Aparece la señorita Ada Wong que sigue milagrosamente viva y más sexy que nunca. Ah y el líder de los calvos rusos mata a Luisito. Pero ¿a quién le importa mientras no maten al buen héroe? Al fin llegamos hasta Napoleón Bonaparte para descubrir que es tarde y que Ashley ha sido llevada a una isla secreta pero no podremos llegar hasta ella porque Ramón ha absorbido a C-17 y C-18 y se convierte en célula perfecta pero le matamos igualmente. Leon llega a la isla donde los enemigos siguen teniendo el mismo coeficiente intelectual pero Arnold Krausenegger nuestro antiguo camarada y aliado intenta matarnos en un vuelo con cuchillo pero Eida nos ayuda todo eso da igual porque aparecen estos bichos que harían cagarse a Chuck Norris cada noche. Krausenegger intenta matarnos de nuevo con el poder de los esteroides pero Leon activa el ultra instinto mientras superamos unos láseres con estilo Ashley se va poseída pero con la ayuda de Eida volvemos a encontrarla y nos deshacemos del parásito para enfrentarnos finalmente al mago oscuro forma final que tiene prisionera a Eida pero nada de lo que hacemos sirve hasta que conseguimos un lanzacohetes pero no es un lanzacohetes cualquiera porque es rojo destruyen al líder de los calvos rusos Eida le roba a Leon la muestra de las plagas pero a cambio le da una moto acuática para huir todos son felices o eso creía Leon he debido dejarme la pistola en el asiento y se me está clavando que pistola Leon es así como llegamos hasta el primer Resident Evil Revelations tras la caída de Umbrella el mundo se llena de bioterroristas que son combatidos por la FBC y la BSAA donde ahora trabajan Chris Redfield y Jill Valentine el grupo bioterrorista de Ilvetro libera un nuevo virus llamado T-Avis la FBC decide que lo mejor para controlar la situación es hacer volar por los aires la ciudad de Terragrigia así que la destruyen con su rayo láser un año después Jill acude hasta el barco Queen Senovia junto con su compañero Parker para rescatar a Chris lo cual era mentira porque este anda de vacaciones en Europa con su nueva novia rusa así que Chris es al final quien deberá rescatar a Jill que cae en una trampa encuentran a un pelirrojo polifacético y descubren que la rusa llamada Jessica es en realidad malévola Parker se cae por un hueco y Jill y Chris revientan a este p*** bicho gigante luego van a por el líder de Beltro que se transforma en un monstruo que domina la técnica de la transmisión instantánea creo que se llama transmisión instantánea y al que acaban reventando igualmente finalmente la FBC es la verdadera culpable de todo así que lo más relevante de este juego es que el pelirrojo que encuentran en el barco y Jessica trabajan para Tracel los villanos de Resident Evil 5 y para saber que hacían Jill y Chris hasta que Orwell Spencer es encontrado por Albert Wesker que asesina al viejo Jill y Chris se enfrentan a Wesker hasta que Jill decide agarrar a Wesker y tirarse por la ventana Chris queda desolado pensando que su mamacita Jill ha muerto pero como un auténtico macho nunca se rinde en 2009 acaba destinado en una nueva misión en África Resident Evil 5 Chris aún traumado por lo de Jill sigue trabajando para la BSAA combatiendo el bioterrorismo esta vez en África junto a su nueva compañera Shiba Alomar para detener a Ricardo Eerling un contrabandista de armas bioorgánicas pero después de muchos tiros Wesker reaparece junto con una Jill rubia controlada por este para arruinar la misión con un nuevo virus llamado Uroboros pero al final logran librar a Jill del control del villano y deciden enfrentarse a un Albert Wesker mamadísimo producto de los esteroides y logran derrotarle con el arma más temible de la saga los misiles y todos se van el helicóptero felices y contentos como no llegamos a Resident Evil Revelations 2 donde Claire Redfield trabaja ahora en TerraSafe junto con Moira la hija de Barry Barton de Resident Evil 1 ambas son secuestradas por un grupo militar durante una reunión de empresa y acaban prisioneras en otra isla donde realizan experimentos con otro nuevo virus llamado T-phobos un virus que solo se activa cuando te cagas de miedo el caso es que la villana de este juego es Alex Wesker creadora de este virus y superviviente restante del proyecto W de Oswell Spencer esta llegó a la isla para tratar de ayudar a Spencer a alcanzar la inmortalidad pero al final lo traicionó y acabó investigando para su propio beneficio el caso es que Claire y Moira intentan detenerla pero Alex se suicida e inicia una cuenta atrás de autodestrucción en la que Moira queda atrapada bajo unos escombros Claire logra salvarse y Barry Barton reaparece para salvar a su hija y acabar con una Alex Wesker mutada que se había transformado a causa del miedo así que con la ayuda de Claire su hija Moira que sobrevivió gracias a un DLC de pago y a un enorme misil logran destruir a Alex Wesker así que por enésima vez todos huyen el helicóptero de nuevo felices llega Resident Evil 6 año 2012 Tienen lugar varios ataques en China América y Europa haciendo que Leon y Chris Redfield unan sus fuerzas para detener a una organización llamada Neo Umbrella en este juego se reúnen Leon, Chris, Sherry, sí la hija de William Berkin en Resident Evil 2 y que ahora se ha echado un novio que se hace llamar Jake Muller y resulta ser el hijo bastardo perdido de Albert Wesker en fin un puto lío pero el caso es que también aparece de nuevo el crush de Leon Ada Wong para la gran sorpresa de todos Neo Umbrella ha desarrollado un nuevo virus el virus C Sherry intenta convencer a Jake de que done su sangre porque al tener sangre de Wesker su donación podría ser clave en la búsqueda de una cura para el nuevo virus mientras tanto descubrimos que Ada era la waifu de uno de los involucrados en el bombardeo de Raccoon City en Resident Evil 2 un tal Derek Simmons que estaba más obsesionado con Ada que el propio Leon así que como es lógico Derek hizo un clon de su waifu con su asistenta Carla Radamés a Carla esto no le hizo ni puta gracia así que para vengarse creó Neo Umbrella para infectar al mundo con el virus C Ada acaba con Clara Radamés para limpiar su nombre Leon derrota a Derek Simmons y Chris y su compañero Pierce rescatan a Sherry y Jake Muller que eran prisioneros de Neo Umbrella Jake decide donar finalmente su sangre pero Pierce el héroe se sacrifica para que Chris Redfield se salve finalmente llegamos a Resident Evil 7 donde un buque con un cargamento naufragia cerca de las costas de Luisiana un hombre llamado Jack rescata a una mujer y a una niña llamada Evelyn y las lleva a su casa junto con su esposa Marguerite su hijo Lucas y su hermana Zoe pero tras la llegada de la niña todo se va a la mierda los Baker que eran una familia normal empiezan a hacer unas movidas super raras Zoe encuentra a la mujer que rescató Jack y unas notas que nos advierten que la niña es una hija de su madre pero Evelyn nos descubre y se revela que la familia Baker está ahora bajo el control de la niña tres años después conocemos a Ethan Winters que se dirige hasta una vieja casa en los pantanos de Luisiana tras recibir una llamada de su esposa Mia que llevaba desaparecida tres años Ethan encuentra en uno de los sótanos a su esposa Mia que dice que nunca le dejó ningún mensaje e intenta matar a Ethan Zoe le aconseja escapar por el ático pero Mia reaparece y le corta una mano a Ethan que antes de rematar a su esposa es detenido por Jack nos despertamos cenando a la mesa de los Baker descubrimos que también hay una vieja en la familia y Zoe nos cose la mano un policía llama al timbre y todos se largan para investigar momentos que aprovechamos para huir el policía muere como a los cinco segundos Zoe le revela a Ethan que el vínculo infeccioso de la familia con la niña impide liberarlos de su control y que Marguerite esconde una cura en algún lugar Ethan revienta a Jack y a Marguerite Baker pero Lucas secuestra a Mia y a Zoe y monta con nosotros todas las películas de la saga Zoe Lucas huye y encontramos a las chicas Zoe nos ayuda a fabricar dos dosis de la cura pero una de ellas la empleamos en derrotar a Jack forma final por lo que solo queda una dosis de la cura que obviamente le damos a nuestra mujercita Zoe se cabrea pero nosotros nos vamos igualmente en bote aunque al acercarnos al buque hundido los poderes de Evelyn nos arrojan al agua despertamos como Mia para descubrir que Evelyn se ha llevado a Ethan Mia recupera la memoria y descubrimos que iba en el barco del principio ya que trabajaba para la organización que lo tripulaba además para Evelyn es como una madre y fue la niña quien causó el naufragio del barco y la muerte de toda la tripulación ya que se trata de un arma biológica Evelyn cree que ahora que Mia ha recuperado la memoria hará por fin su papel de madre pero Mia se niega y Evelyn se cabrea Mia rescata a Ethan pero antes de escapar del buque Mia le entrega una muestra del tejido de Evelyn a Ethan y decide quedarse atrás para salvarle llegamos hasta unas minas donde interceptamos un mensaje de una milicia desconocida que acaba de llegar a la casa de los Baker en busca de la niña para matarla también descubrimos que Lucas está vivo y realizó un trato con una empresa externa para intercambiar lo que sabía sobre la niña a cambio de un suero que lo librara del control de Evelyn Ethan descubre que la nueva bioarma E001 está destinada a manipular las mentes de sus enemigos además de una necrotóxina capaz de matar a las armas biológicas así que Ethan le pega un jeringazo a la puñetera niña y deja ver su verdadera forma la vieja de la mansión Baker que alcanza su nueva forma final y acaba siendo derribada por un helicóptero desconocido momentos que aprovechamos para acabar de una vez por todas con Evelyn del helicóptero bajan nuestro pan a Chris fucking Redfield con un rostro completamente distinto pero igual le apuesto que siempre o bueno no nos rescata y encontramos a Mia a salvo en el helicóptero que resulta pertenecer a una organización llamada Blue Umbrella que lejos de ser malvada parece estar compuesta por antiguos miembros de Umbrella que ahora buscan deshacer todo el daño que causó la corporación original en fin la conclusión es que Umbrella nunca desarrollará un virus lo suficientemente fuerte como para soportar el impacto de un misil obviamente esto es un resumen épico de toda la saga me he dejado un montón de cosas y personajes ya lo sé pero si de verdad queréis más vídeos de historia o vídeos de la historia de cada Resident Evil dadle a like y suscribiros porque si apoyáis este vídeo haré más vídeos de historia en el canal de vuestros juegos favoritos de vuestra abuela de lo que pidáis y quién sabe hasta el próximo Resident Evil 8 que es igualito a la peli de Van Helsing que si no la habéis visto es la po- ¡Suscríbete!